Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambia esa actitud y usa el tapabocas siempre que salgas. Solo así, Colombia arranca seguro. Gracias por ver el video.